Bueno queridos amigos, seguimos aquí en la Agropecruz y esto es lo que tiene que ingresar en la Agropecuaria Nacional, no solamente para sacar imágenes, no solamente para sacar fotos, eso déjenelo a nosotros que somos medio de comunicación, usted tiene que usar esta herramienta como herramienta de agricultura o ganadería de precisión, con cuidado me dijeron, con cuidado lo dejamos acá, bienvenidos a Publiagro, una empresa nueva, Juventud, que eso es lo que nos gusta ver, metiendo tecnología a la Agropecuaria. ¿Cómo estás? Buenas tardes, nosotros somos una agrupación de tres empresas, que somos geoservice y vendemos, estamos aterrizando, y vendemos servicios a la agricultura, a la ganadería y servicios de topografía en general, somos expertos en lo que es la fotogrametría aérea y utilizamos, tenemos equipos tanto como drones de alas fijas como multirotores en el caso de este dron y el dron que está por venir. Ya, si mucho habla de drones, mucha gente dice drones y ve, en el chip lo tiene, imágenes, fotos, sí, es mucho más. Es mucho más que eso, sí, es mucho más. Claro, básicamente el producto bruto, digamos, que podríamos obtener o que la mayoría conoce es una imagen que se le dice ortomosaico y un modelo digital de elevación, esos son nuestros dos productos básicos, digamos, que obtenemos después de hacer un vuelo y un proceso fotogramétrico. Ahora, a partir de esos productos podemos tener muchos derivados, por ejemplo, en un modelo digital de elevación, a partir de un modelo digital de elevación podemos hacer un estudio hidrológico, podemos saber el comportamiento del agua, en el caso de la ganadería podemos saber cómo acumular, dónde almacenar agua o si queremos llevar por gravedad agua de un punto A a un punto B, vamos a saber si se puede por gravedad para empezar y si no la bomba, hacer un cálculo de bomba, qué tamaño de bomba necesitamos, el tamaño de la tubería en el caso de la ganadería. Bueno, igual en el caso de la agricultura, todo lo que son drenajes, puede ser también riesgo de anegamiento, si nos llueve mucho, dónde es probable que se nos inunde. O dónde es más propenso a inundarse o a encharcarse. Y a partir de eso también se puede diseñar una solución, como son las taipas o las curvas de nivel en el terreno agrícola. Ahora, eso por un lado es lo que son los modelos digital de elevación. Obviamente detrás hay mucho más todavía diseños de ingeniería que se pueden hacer a partir de este producto, que es en realidad un insumo que va a utilizar el ingeniero para diseñar o para resolver una problemática. Ahora, por el otro lado de las imágenes, como les decía, tenemos un ortomosaico. El ortomosaico lo que nos va a dar es más una información gráfica, o sea, fotos. Utilizamos diferentes sensores, por un lado tenemos cámaras fotográficas normales que nos van a dar ortomosaicos en RGB, como también tenemos cámaras multiespectrales con el cual podemos procesar y generar distintos índices de vegetación, como NDVI, NDRE, los cuales nos van a mostrar diferentes cosas en el cultivo o diferentes problemas. Por ejemplo, haciendo un monitoreo, un monitoreo con una cámara multiespectral, nosotros podríamos ver temprano o anticipadamente dónde estamos teniendo un problema, ya ser plaga o puede ser alguna enfermedad, puede ser distintos factores, incluso encharcamiento también. Y a partir de eso generamos mapas y los mapas nos van a indicar, por ejemplo, si es un problema recurrente, si es algo nuevo o temporal, por ejemplo lo de las lluvias, como también vamos a analizar y dar una solución, ver si realmente es un problema periódico, bueno, qué solución se le puede dar y a partir de eso tomar decisiones, digamos. Ahora, también lo que podemos ver es concentración de clorofila con los índices de vegetación NDRE, que nos pueden servir para ver, por ejemplo, la eficiencia de una fertilización o si la máquina está bien calibrada, porque muchas veces uno va por la cabecera y la soya o el maíz lo ve bonito, pero adentro cómo está, incluso caminando no es lo mismo que verlo desde arriba y no solo viendo con una imagen o un video, sino que teniendo un mapa que podemos, el cual podemos medir y podemos analizar, digamos. Ahora, todo esto que usted me está diciendo, en el agricultor o en el ganadero se convierte en una mejor toma de decisión al momento de volver a hacer ese trabajo. Correcto, no solo una mejor toma de decisión en el momento, sino que también una mejora con el tiempo, como le decía, si tenemos un problema de encharcamiento, por ejemplo, ver qué soluciones tenemos y no irnos a invertir, digamos, en algo que por ahí no nos dé una solución o que no nos dé un retorno, digamos. Entonces, con el tiempo, la idea es mejorar los terrenos, aumentar el rendimiento por, por así decirlo, por metro cuadrado, el cual nos va a ayudar a mejorar el rendimiento en general, digamos, ¿no? Aquí calza la ecuación que todo el mundo a veces le tiene miedo, costo-beneficio. Costo-beneficio, sí. Justamente, muchas veces es difícil, todavía la tecnología es nueva, relativamente, ¿no? Al menos en Bolivia ya lleva unos años y, bueno, sobre todo en la agricultura, la agricultura es de riesgo, hay que decirlo, sabemos que es de riesgo, entonces no siempre se puede invertir en cosas que quizás no nos den un retorno inmediato, ¿no? Pero sí, pero sí, si se utiliza, si se utilizan estos sistemas periódicamente y con un fin, con un objetivo, es garantizado que va a haber una mejora, digamos, en el terreno, sobre todo. ¿En el tiempo vos lo terminás conociendo al 100% tu terreno como él? Exacto. No conociendo al 100%, sino que más cercano, más aún de lo que ya lo conocemos, porque los agricultores conocen su campo, ¿no? Entonces, pero necesitan todavía o podrían utilizar esta herramienta que lo ayudara a conocer aún más o conocer de una forma que antes no lo habían visto. Perfecto, gracias, de verdad. Esto es realmente llevar la tecnología. Todas estas cosas que tal vez no lo necesitamos, no lo conocemos. A veces el agricultor, los ganaderos no lo conocen, no es necesario que lo conocen. Hay empresas, hay personas que sí le entienden y que realmente van a hacer el trabajo por usted para que le tengan y le pierda el miedo a eso. A veces este tipo de tecnología no es un gasto, es una inversión que seguramente vamos a tener retorno al final. Continuamos con más de Agropecruz.